¡Bienvenidos al raporte, queridos amigos que están en casa! Señora bonita, vamos a ver qué temas vamos a tocar el día de hoy. Aquí están nuestras amigas de Freestyle México. Gracias nuevamente. Muchas gracias, porque algunas son de Estados Unidos. Muy bien. El primer tema que vamos a tocar hoy es... Un pequeño gesto para Camilo Sexto, que se nos fue. Va a estar en el raporte presente y en nuestros corazones. El que sigue es... Nadal, entre más viejo, más duro. Fíjate, eso nunca pasa. Eso nunca pasa y en este caso sí. Entre más viejo, más duro, acaba de ser campeón por 19 veces ocasión. El que sigue es... Ya inició el fútbol americano. No manches, qué emoción. No puedo de la emoción. Qué padrísimo, a todo mundo nos encanta el fútbol. Ah, y a ver, a puro ñoño, dijo Search. A mí sí. Se pone solo aquí. El que sigue es... Eugenio Derbez viene una vez al mes. Ya ni me emociono cuando viene. ¿Qué onda, Eugenio? ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. El que sigue es... Todavía huele a salma aquí. Todavía huele a salma, hijo de eso. Qué rico, como a jarocho ahí, hijo de eso. Como a cafecito, hijo de eso. El que sigue es... Nos pusieron un tango sabroso, muchachos. El martes jugó México-Argentina. 4-0 perdimos. Todavía me duele. No me puedo sentar todavía. Y el que sigue es... Creo que ya son todos. Ya son todos. Increíble. Muy bien. ¿Están listas? ¿Fuiste a México? Sí. Y el craft, ¿están listo? ¿La producción de vacancia está lista? Muy bien. Suéltame el beat y el craft. Ahí está la calabaza para toda la raza. Allí en casa. Oh, oh, sí, oh, sí. Que le suban a la tele, es lo que yo quiero. Ya está empezando el noticiero. Haré un repaso de todas las notas. Mientras bailan estas muchachotas. Oh, sí, oh, sí, ah. Que son bien buenotas. Personas. Oh, sí, buenas personas. Tienen valores. Van a misa los domingos. Oh, sí, ah. Ahí te va, ahí te va, yo. Se nos fue Camilo Sexto. Yo todavía no creo esto. Desde la SECU yo lo ubicaba. Con su mamá siempre albureaba. ¿Sí saben quién es la mamá de Camilo Sexto? Se llama mamá. Mamá Gloria creo que se llamaba. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Ya maduré, no hago ese tipo de chistes. Mi amor es más intelectual. Ahí te va, ahí te va, yo, yo, yo. De verdad que no es normal. La forma de jugar de Rafa Nadal. Verlo sacar, a mí no me encanta. Se saca la fruta de la piñata. ¿Se han fijado? Siempre hace lo mismo. Le aprieta el chor. Después prueba el hedor. Siempre lo hace. Ni modo, un defecto tenía que tener, yo. Ahí les va, ahí les va, yo. Ah, 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 ah. Y el crap. La NFL ha iniciado. Ricardo Cazares está emocionado. Dicen que los fans del fútbol americano Tienen como novia solo a su mano. Oh, sí. La soledad y la NFL se llevan muy bien. Ah, ah, ah. Deporte para ñoños. Oh, sí. Ah, ah. Ahí te va. Wow, wow. ¿Qué está pasando? Oh, sí. Se están arrimando. Oh, oh, oh. Mejor me voy alejando. ¿Por qué me están divorciando? Oh, ahí te va, ahí te va. A este foro vino Derbez. Se estuvo planeando porque hace un mes Para que Eugenio pudiera venir Primero tuvimos que invitar a Badir. Oh, ni modo. Es un trámite, pero es buena onda. Oh, oh, oh. Y ahí su sencillo está muy padre. Hombre, cállate. Con ese tono me despierto. Yo, yo, yo. También Salman nos vino a visitar Puros internacionales logramos invitar Aunque fueron días hermosos Nuestra realidad son los amorosos No se engañen, no se engañen Oh, sí. La bebesita es nuestra estrellita Oh, sí. También Serrat, pero nunca nos alcanza Solamente bebesita Ahí te va, ahí te va, yo, yo. Ah, ah, ah. Esta semana jugó la selección Le metieron cuatro goles Qué humillación Argentina tiene grandes jugadores Su punto débil son los conductores Oh, en esa parte sí está cojeando Oh, sí, oh, sí Solamente hay uno bueno El Pato Borghetti Es el único bueno Ese sí es bueno Vaya calidad, eh Las intenciones que maneja El abanico de conducción Ese es infinito Yo, yo Este reporte queda concluido Espero que les haya sido divertido Sé que es difícil poner atención Mientras hay molas bailando reggaetón Mientras hay morras bailando reggaetón Y vaya que bailar Oh, sí, oh, sí, oh, oh Mi postal favorita Se acabó, se acabó Esto fue el reporte de hoy Yo ya me voy Oh, oh Muchas gracias Continuamos en Venga la Alegría Que tengan un buen día Vamos con Mariano Que rima con... Ah, no, no sé con qué rima Oh, oh, yo, yo Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo píquenle aquí Abajo en el botón ¿Eh? Así nos separan los programas Los juegos Los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!